Hoy no tengo manos, pero cuento con las tuyas. Manos que me cojan al caído y no levanten, dispuestas a repartir mi paz. Y ofrecidas en libertad, como el Padre me envió, así os envió yo. El que amó sol, sol decide a mí. Queridos hermanos, les saludo en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Hoy meditamos, Lucas 24, del 46 al 53. Yo no dejo la tierra. En este día celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Jesús desaparece de la vista de los discípulos y les anuncia que muy pronto recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Así serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. La fiesta de este día nos abre las puertas de la misión y nos recuerda que todos estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza. Pues Jesús quiere seguir haciéndose presente en el mundo y en la historia a través de cada uno de nosotros. Por eso nos dice, hoy no tengo manos, pero cuento con las tuyas, manos que recojan al caído y lo levanten. Hoy no tengo pies, pero cuento con los tuyos para recorrer cada rincón de este mundo. Hoy no tengo voz, pero cuento con la tuya para anunciar mi reino a la humanidad. Y es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de anunciar y transmitir lo que para nosotros ha sido la gran oportunidad de nacer a una vida nueva. Son muchos los que aún no conocen la buena noticia y por no conocerla, siguen sin encontrar el sentido de su vida. ¿Quién les dirá? ¿Quién servirá de puente para llevarlos hasta Jesús? Sus palabras son para nosotros, envío y misión. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, hagan discípulos a todas las gentes. Nuestra vida es ahora como un puente que se extiende para facilitar el paso hacia Jesús, quien desde siempre quiso que compartiéramos con Él su misma misión. Y es que Dios, pensando en muchos, llama a unos pocos y a esos pocos les pide ser su relevo. Hoy celebramos que nuestra vida es luz y sal. Tanto la luz como la sal son necesarias y tienen su propia misión, iluminar y dar sabor. Si no cumplieran su misión, ya no tendrían razón de ser. Cada uno de nosotros, en la situación en la que nos encontremos, estamos llamados a realizar una misión y a no dejarla a medias. Jesús ha puesto en nuestras manos la vida que a muchos les hace falta. Con un poco de fe, seguramente escucharíamos las voces de la gente pidiéndonos, dame vida, dame la fe que yo no tengo, háblame de ese Dios en quien tú crees. En este día, escuchemos el envío de Jesús y dejemos que su afán de llegar a muchos nos afecte, nos apasione y comprometa a hacer sus relevos. Dejemos que sus palabras vuelvan a encender en nuestro corazón ese celo misionero y esa pasión porque todos le conozcan. Cuando el Señor te eligió, ya en muchos Él pensó. Tu sí es un sí por generaciones, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Por eso, ensancha el espacio de tu tienda, de tu corazón. Tu esposo es el Señor. A derecha y a izquierda, tus hijos se extenderán, todos aquellos que creerán a través de ti. Hoy es un día para renovar ese sí a la vida, el sí que le devolverá a muchos la esperanza, el sí que de nuevo Dios espera de ti y de mí. Ve y anuncia, el Señor te envía. Anuncia mis palabras y creerán, mis obras más grandes por ti se realizarán. Como el Padre me envió, así los envío yo. El que a vosotros no deciden, a mí me reciben. Necesito tus palabras, tus gestos, tu expresión. Y un corazón que abre al ritmo de mi amor. Necesito tus palabras, tus gestos, tu expresión. Y un corazón que abre al ritmo de mi amor.